El día de hoy la agenda de la jornada en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la primera jornada que la tendremos hoy, la cual contempla más de 20 actividades de prevención, atención de la violencia, asesorías, conversatorios, jornadas de salud, actividades artísticas, entre otros. Vamos a tener todo el mes muchísimas actividades donde nos vamos a unir todas. Además, hoy todas las dependencias salimos a las calles nuevamente de la ciudad a volantear para que las poblanas y los poblanos participen en estas actividades y que conozcan información de vital importancia como son los números de apoyo a mujeres en situación de violencia. Que sepan que si las maltratan, que si las denigran, no es ahí y no están solas. ¿Sabes?